Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Este es su encuentro diario, con las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán, bienvenidos. Vamos con las noticias de este jueves 29 de enero. En el ranking les contamos que las lluvias y las crecidas de los ríos provocaron la alerta en los municipios del Beni por temor a posibles inundaciones que podrían poner en riesgo a la población. Las lluvias que cayeron los últimos tres días en Riberalta dejaron a 200 familias aisladas de las comunidades aledañas en ese municipio veniano. Mientras que en la provincia de Mojos reportan el mal estado de la carretera que los conecta con Trinidad y eso hace prever que algunas poblaciones de Beni queden aisladas. En tanto que en Cochabamba hay más de 300 familias afectadas por granizadas e inundaciones en cinco municipios de ese departamento, según informó así el Servicio Departamental Agropecuario. Jorge Merino, director del SEDAG, dijo que las granizadas afectan en los municipios de Alalay, Vilavila, Arque y Misque. En cambio, el rebalse de los ríos se registró en Villa Tunari. Por el momento hay un total de 308 hectáreas afectadas. La Cámara de Senadores aprobó ayer en sesión ordinaria las 10 comisiones para la legislatura 2015-2016. La resolución fue aprobada con 25 votos a favor y uno en contra, emitidos en el Pleno. El presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gringo González, aseguró que el trabajo legislativo arranca de inmediato y comienza el análisis de los distintos proyectos que quedaron pendientes en carpeta al finalizar la anterior legislatura. El Movimiento al Socialismo Más preside 7 comisiones, mientras que la oposición encabezará 3 de ellas. El Partido Demócrata Cristiano fue el gran beneficiado, ya que sus dos únicos senadores terminaron por llevarse la presidencia de dos comisiones, en tanto que Unidad Demócrata, con 9 senadores, solo tiene una comisión. Damos un giro en las informaciones para contarles que el gobierno de Bolivia garantizó la seguridad interna del Estado luego de que hackers chilenos y bolivianos iniciaran una ciberguerra, o bloquear algunas páginas web de ambos países por el conflicto marítimo. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, recomendó mejorar la protección de sitios oficiales de entidades estatales. El 11 de enero y el martes pasado, las páginas electrónicas de la Policía Boliviana y la Armada fueron inhabilitadas o hackeadas por un grupo de cibernautas o ciberactivistas chilenos autodenominado Chilean Hackers, quienes colocaron una imagen con la bandera chilena y el mensaje ofensivo en los sitios oficiales de ambas organizaciones. En tanto que horas después, un grupo llamado Arroba Bolivian Next Hackers atacó el portal ConoChile.cl, que pertenece a una empresa que promociona el turismo y la hotelería en ese país, también colocando mensajes y fotos insultantes. A partir del 2 de febrero, los productores agropecuarios recibirán las tarjetas de control que entregará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la compra y transporte de volúmenes comprendidos entre 121 litros hasta 1.200 litros de diésel oil. La Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que la norma será puesta en vigencia a partir del 2 de abril próximo. Las tarjetas serán emitidas previo registro gratuito en la Dirección General de Sustancias Controladas, según indicó el director técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Norton Torres. El presidente de Perú, Ollanta Humala, le pidió a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, que expulse prontamente al empresario Martín Belaún del Ocio de su país para que pueda ser juzgado por los tribunales peruanos, informó la Agencia EFE. El canciller peruano, Gonzalo Gutiérrez. El lunes pasado, Morales, presidente de Bolivia, confirmó en entrevista con Telesur que había conversado con Humala sobre el tema y declaró que Bolivia no va a ser basurero de corruptos, no va a protegerlos, pero cumplirá con los procedimientos internacionales para que Belaún del Ocio vuelva a Perú. En tanto, que el abogado del empresario peruano, Jorge Valda, lamentó las aseguraciones de Morales y descartó la posibilidad de expulsión de su defendido por las leyes bolivianas, aunque la CONAR ratifica su rechazo a su solicitud de refugio. La fiesta y la alegría carnavalera llegaron a Cochabamba, luego de que la Alcaldía lanzara ayer oficialmente el Carnaval 2015 Tradición Bayuna, con el objetivo de recuperar las costumbres locales. El secretario de Cultura, Ubaldo Romero, informó que la festividad contempla 21 actividades durante 39 días. La primera actividad tendrá lugar el 31 de enero con la entrada precarnavalera, que partirá del Parque La Torre y concluirá la altura de la Unidad Educativa Loredo, con 35 fraternidades participantes. Entre las novedades del Carnaval Cochabambino para el 2015, están la entrada de comparsas tradicionales y la elección de la Ñusta del Carnaval, prevista para el 14 de febrero en la Plaza 14 de Septiembre. Se espera la participación de al menos 10 provincias, además de una entrada para adultos mayores para cerrar el Carnaval Bayuno. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que registra una cotización de 7 bolivianos con 75 centavos. Y el yen mantiene su cotización en 0.058 bolivianos. Les presentamos ahora lo más destacado en Información Deportiva. El Nacional de Natación o la Edad Fuerza Libre abrió el telón en Sucre. El Campeonato de Fuerza Libre comenzó ayer en la piscina El Rollo de Sucre, con la participación de delegaciones de 5 departamentos del país. En el torneo de Fuerza Libre, que reúne a atletas de la categoría Élite, participan deportistas de La Paz, Beni Cochabamba, Santa Cruz y el anfitrión Chukisaca, que se presenta con 21 deportistas. El representativo cruceño es favorito para conseguir medallas doradas en varias de las principales categorías. Atención que estos son los resultados de la fecha 3 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. En Pando, Bolívar le ganó sufriendo hasta el último momento a Universitario por dos goles a cero. El gol del triunfo celeste llegó en tiempo de adición. En Potosí, Wilserman le robó un punto a Real Potosí al empatarle en la misma Villa Imperial 1 a 1. En La Paz, Strongers empató con Blooming a un gol por lado. De esta manera, los cruceños se traen un punto valioso de una plaza complicada. Hoy se completa la tercera fecha liguera con los siguientes partidos. En Santa Cruz se enfrentarán Oriente Petrolero con Universitario de Sucre. En Yacuiba, Petrolero se enfrenta a Nacional Potosí y completan en Oruro, San José, frente a Sport Boys de Guarnes. Amigos de Bolivia Web TV, esto es todo en informaciones para esta jornada de jueves 29 de enero. Volvemos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Permiso.